Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que vamos empezando. Me alegra mucho estar haciendo esta clase abierta con Julián Castro. Julián es profe de la Universidad Central, también ha trabajado en la Universidad del Bosque, ha publicado sobre procesos de música y construcción de paz, entre otras cosas. Está terminando un doctorado en música en la Pontífica Universidad Católica de Argentina y tiene dos maestrías, una en docencia de la Universidad del Bosque y otra que hizo con nosotros aquí en la Universidad de los Andes. Empezó en música y terminó en humanidades digitales. Su tesis de grado de esa maestría recibió una mención especial que en ese momento se me olvida el nombre. Julián, ¿te acuerdas del título de esa mención? Es trabajo de grado meritorio, por investigación. Entonces, pues fue una investigación y una producción, digamos, excelente y por eso me alegra mucho tenerlo aquí para hablar precisamente del tema que desarrolló en esa tesis. Se trata de los sonidos del fútbol bogotano y procesos de hiperculturación sonora en los hinchas durante el siglo XXI. Seguramente entenderemos al final de esta charla qué queremos decir con hiperculturación, pero Julián, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Ian. Gracias también a todos los que se vinieron a esta clase abierta. Para mí es un gusto poder compartir también cómo fue todo este proceso, cómo fue esta experiencia también de desarrollar este proyecto de investigación en la Facultad de Artes y Humanidades y también de contarles un poquito cómo terminó confluyendo todo desde mis inicios en la maestría en música y también cómo cerré el proceso en la maestría de Humanidades Digitales. Sí, precisamente una de las cosas que vamos a resaltar de esta maestría es la posibilidad de tener un pie en una parte de la facultad y otro pie en otra parte. Y me alegra mucho haberle acompañado a Julián en ese proceso. Bueno, yo creo que podemos ir empezando con la charla en sí. Si no, alguien me corrija, pero yo voy a arrancar con las preguntas, Julián. Entonces, la idea es que vamos charlando. Yo voy a tirarle algunas preguntas a Julián y Julián nos explica desde su punto de vista todo lo que tiene que ver con su proyecto de investigación y su producto de tesis. Entonces, empezamos con el contenido, Julián. Digamos, para las personas que no hemos ido a un partido de fútbol aquí en Bogotano, danos una idea panorámica de qué se escucha en un estadio, en un partido, en los tiempos normales, digamos, fuera de la pandemia. ¿Uno qué experimentaría en ese contexto? Listo. Yo creo que antes que explicarles, les voy a mostrar. Y vamos a mostrar lo que no es normal. Vamos a empezar justamente. A ver, yo me ubico un poquito por acá, como a un lado. Vamos a escuchar justamente cómo es un partido de fútbol post-pandemia o post-COVID. Lo que les voy a mostrar en este momento es un juego de un torneo muy reconocido que es la Europa League. Un fragmento. Y bueno, ya luego hablaremos un poquito a partir de lo que vemos y escuchamos. ¡Gracias! 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 ¡Andy! ¡Gracias! ¡Gracias! Eso sería post-pandemia, ¿cierto? Tengan presente lo que acaban de escuchar y ahora quiero mostrarles una situación similar, pero pre-pandemia. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Vivos nuestros! ¡Vivos nuestros morirá! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Viene al cielo! ¡Vivos nuestros! ¡Vivos nuestros morirá! ¡Vamos, vamos a ganar! No te estamos escuchando, Julián. Yo por lo menos no. Ya, perdón. Es que para que no se meta el sonido de los videos en mi micrófono, lo tenía apagado. Entonces, les estaba contando. Esto como un primer abrebocas, justamente para mostrarles un poco las motivaciones de mi estudio. Pues se dieron cuenta los contrastes, ¿no? La diferencia que hay, no solo en el paisaje sonoro, sino en los roles que asumen las personas. En lo que termina sonando, pero además los sonidos que produce la misma gente. Tomás Turino dice que la música es una serie de habilidades, de actividades, perdón, que involucran no solo la producción sonora, sino el movimiento, la danza, la expresión corporal. Y que esas actividades sirven para satisfacer una serie de necesidades que tenemos los seres humanos. Hay otra definición de música que a mí también me gusta mucho, o que le encuentro mucho sentido, que es el sonido organizado de manera humana. Y en ese sentido se expande la categoría música a también este tipo de sonidos, no solo lo que involucra el uso de ciertos instrumentos musicales, la voz, la percusión corporal, sino también el silbato de un árbitro. Las indicaciones de unos jugadores, los diálogos y cómo todo eso se va entrelazando y arma justamente un paisaje sonoro que justamente vimos cómo se modificó por una condición que nos ha afectado a todos. De hecho, de manera complementaria a esto de lo que vamos a conversar hoy, yo quisiera compartirles por acá en el chat un mini documental que hizo la Deutsche Welle justamente sobre cómo hubo ciertos intentos por responder a esa imposibilidad de contar con personas en los estadios. Lo interesante de esto es que Deutsche Welle muestra cómo se hizo un intento por recrear o llenar ese paisaje sonoro con grabaciones y con samples, es decir, hacer una especie de engaño, cierto, de estos paisajes sonoros, pensando principalmente en las transmisiones televisivas. Lo interesante no es tanto el documental, yo los invito a que lean los comentarios de las personas en ese video de YouTube, y es muy interesante eso. Muchos de los hinchas empiezan a hablar y a decir, pero eso así no me gusta, es que eso no es, cierto, entonces empieza también este asunto de la autenticidad justamente de la creación de esos paisajes sonoros. Y eso tiene mucho que ver con esas preguntas que yo tuve al inicio de mi investigación, porque una de las preguntas principales tenía que ver con cómo es que el sonido de hecho configura territorios, configura espacios, no solo los ocupa. Y es una manera mediante la cual el espacio se organiza, nos apropiamos también de esos espacios y construimos también no solo una serie de identidades individuales, sino un sentido de comunidad. Pasamos de la identidad individual a la identidad grupal, hay investigadores como Eduardo Herrera que hablan incluso de un proceso de desindividualización en estos procesos, en ese proceso de participar en actividades donde sonamos en sincronía. Es como que en la medida en que vamos reafirmando nuestra posición como parte de un grupo, vamos negociando un poco esa identidad individual en función de una identidad colectiva y vamos generando justamente ese sentido de comunidad. Entonces ahí empezó justamente mi pregunta de investigación, bueno, ¿cómo es el rol de ese sonido? ¿Cómo es que entonces unos procesos que implican una serie de transformaciones y acumulados en prácticas sonoras terminan? Ah, perdón, me voy a acomodar un poquito. ¿Cómo eso también termina influyendo en la configuración de algo que se conoce como comunidades acústicas? ¿Y qué es una comunidad acústica? Una comunidad acústica es justamente un grupo de personas o un colectivo que se arma o se configura a partir de la relación que tienen los miembros de ese grupo con el sonido. Es decir, el rol que ocupa el sonido dentro de sus interacciones sociales termina siendo determinante en la manera como esas comunidades se establecen y configuran, como les decía, una identidad colectiva a partir de unas individualidades, digamos, que se articulan mediante el sonido. Y así fue como llegué a plantearme inicialmente esta pregunta. ¿Cómo es que unos procesos que yo encontré que se denominaban como de transculturación sonora llevaba a la configuración de este tipo de comunidades? Y para eso me acerqué a un caso muy específico que fue los hinchas del Club Deportivo Los Millonarios en la ciudad de Bogotá. Y pues traté de enmarcar eso en lo que ha ocurrido en los últimos 20 años. Perfecto. Gracias, Julian. Tenemos una idea ahora de cómo suena el estadio, la importancia que puede tener esos sonidos y las acciones de participar en esas actividades musicales, sonoras. Y también algo de tus preguntas centrales de investigación, pero quisiera devolverte un poco a ti, porque te interesaba a ti investigar estos fenómenos. Bueno, en primer lugar, porque a mí me gusta el fútbol. Esa fue una de las motivaciones iniciales. Yo soy músico en mi formación básica. Pues como tú lo dijiste al principio, soy docente y parte de mi entrada, de mi llegada a la Universidad de Los Andes tenía que ver con pulir ciertas habilidades como investigador. Por eso inicialmente llegué a la maestría en música, buscando justamente pulir mis conocimientos relacionados particularmente con las aproximaciones etnomusicológicas a este tipo de objetos. De entrada, para mí era un asunto muy personal. Yo me reconozco como hincha de fútbol. Podría decir que a mí me gusta más el fútbol que la música. Y pues básicamente eso. Por un principio es eso. Pero de todas maneras no dejo de ser músico. Entonces siempre que yo estaba en el estadio, me llamaba mucho la atención todo eso que sonaba. Ver o escuchar, más bien. Cómo había relaciones directas entre lo que pasaba, por ejemplo, con un juego que se entendía. Y yo mismo lo vivo desde un asunto muy visceral, ¿cierto? Como con el estómago, pero cómo eso también terminaba relacionándose con actividades musicales concretas, con organizaciones de personas en grupos instrumentales, en cantos, el contenido de esas letras. Todo eso es lo que me llevó hacia las preguntas de esos procesos de transculturación, que básicamente hacen referencia a cómo se organizan justamente actividades de producción sonora, pero también de circulación. Como, por ejemplo, los hinchas escuchan música y escuchan unas músicas específicas que tienen también, digamos, como o representan más bien unas conexiones entre ellos y otro tipo de colectivos. Entonces todas esas preguntas me llevaron a mí a acercarme al fútbol con los oídos también. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Sí, yo creo que esa conexión que uno tiene con la pregunta de investigación es muy importante. Porque si uno va a dedicar dos años de la vida o más a esa pregunta, pues tiene que ser algo que realmente le importa a uno. Y eso se nota en tu trabajo, que no es, o sea, encuentra un equilibrio ahí. No es solamente un hincha diciendo, a mí me gustan estos sonidos y punto, sino hay una investigación muy profunda alrededor de esas experiencias. Pero se nota que no dejas a un lado tu posicionalidad como hincha, como músico y como persona que participa hasta cierto punto en todas estas prácticas. Eso me parece muy, muy clave de tu investigación. Y empezaste a contarnos un poco de las, digamos, de las conexiones que tienen los grupos de hinchas de diferentes equipos. Quizás podrías desarrollar eso como parte de aclarar algunos de estos términos centrales de tu investigación. Sí, justamente uno de los primeros retos o digamos de los primeros elementos de los que me tuve que hacer cargo desde un punto de vista también de analizar todo lo que yo iba recogiendo en mis visitas a campo. También de los referentes que yo iba tomando para alimentar justamente, pues como este ejercicio reflexivo, digamos, como pasar justamente un poco esta pasión por el filtro del rigor académico y metodológico de lo que implica desarrollar un proyecto de investigación. Me llevo a encontrar que existe una idea muy concreta cuando nos acercamos hacia los hinchas como colectivos cerrados, es decir, grupos sociales muy poco permeables, donde hay una clara definición y un claro juego de algo que Javier Bundío denomina identidad y alteridad. Es decir, cómo justamente vamos reafirmando una identidad colectiva, no solo en un proceso de desindividualización, como lo menciona Eduardo Herrera, sino también de ubicación de un nosotros y de un los otros en un espectro de valores, en un sistema de valores que tiene dos polos. Un polo positivo, donde están aquellos valores que nos identifican y un polo negativo, que es donde están aquellos valores que los identifican a quienes no hacen parte de nuestro colectivo. Y bueno, esto es un modelo que yo adapté justamente de Javier Bundío, donde él habla de la existencia de tres niveles de estos sistemas de valores. Es un primer nivel que él denomina existencial, en donde, por ejemplo, lo que prima es una relación que va ligada al sexo y además a una posición de el ideal o la construcción de lo que es ser un adulto y un infante. Entonces, justamente en ese sistema de valores, nosotros somos hombres viriles, heterosexuales y los otros son homosexuales. Además, ellos son nuestros hijos, ellos son infantes, nosotros somos adultos. Y en ese sentido, digamos que se empieza a armar toda una narrativa justamente desde, por un lado, los contenidos textuales de los cantos de cancha, que pues terminan siendo una buena parte de la producción sonora y musical de los hinchas, pero también en la iconografía. Más adelante les voy a hablar, por ejemplo, de cómo estas prácticas musicales también involucran unos elementos visuales en donde algunos de estos elementos también se representan. Este caso particular o este nivel particular no tiende a estar tan representado en términos gráficos, pues ya se imaginarán por qué. Y además porque ya ha habido casos, ha habido casos en donde ha habido intento de hacerlo de esa manera y obviamente existe una condena o una especie de represalia desde una instancia normativa o institucionalizada. Como bueno, a ver, puede ser que tú cantes esto, pero pues no me no me hagas una referencia explícita, por ejemplo, a hombres heterosexuales y homosexuales. Sí, también existe un segundo nivel, que es el nivel grupal de aquellos valores justamente que nos identifican como grupo y nos caracterizan y nos separan justamente unos a otros. Entonces, nosotros seremos muchos, además, buenos peleadores, apasionados por el deporte, ganadores, mientras que los otros son todo lo contrario, ¿cierto? Cobardes, son poquitos, son apáticos. Y hay un tercer nivel que es muy interesante. Javier Bundigo es argentino y él tiene un trabajo desarrollado en este sentido con los hinchas del cono sur. Y en este último nivel, en el nivel social, hay una expresión muy, muy particular que de hecho marca una diferencia entre lo que ocurre con los hinchas colombianos o bogotanos, para hablar específicamente del caso que yo analicé, y los hinchas, por ejemplo, en Buenos Aires. Y es que el nivel social, esta separación de un polo de valores relacionado, por ejemplo, a este tipo de características donde en el caso bogotano, el polo positivo está dado por pertenecer a la urbe y específicamente en los hinchas con los que yo trabajé, Bogotá, la capital. Acá hay un arraigo directamente relacionado con el territorio donde el capitalino o el ciudadano es considerado lo positivo y lo opuesto a esto sería lo periférico, el provinciano, la provincia, o identificar al otro como provinciano también asociándolo a ese polo negativo de valores. En el cono sur no ocurre con este aspecto específico, allá las separaciones de raza, y por ejemplo, en ese polo negativo se ubica al negro o se ubica al paraguayo, al boliviano, mientras que en el polo positivo se ubica al patriota, al argentino, al heredero, digamos, o al de raza pura. Y ahí, digamos, que se empieza a marcar un contraste bien interesante en este tercer nivel. Entonces, esto es un, como les decía, es un imaginario común que de todas maneras está presente, y uno lo puede observar cuando tiene intercambios con los grupos de hinchas, pero esta existencia justamente de esta disputa, de este juego de identidad y alteridad, lo que demuestra es que estos grupos no son tan poco permeables como uno inicialmente puede creer. ¿Por qué? Porque esta misma escala aplica para todos los grupos de hinchas a la vez. Es decir, lo que termina ocurriendo es un juego de disputa por el lugar que cada uno de estos colectivos ocupa en este espectro de este sistema de valores. Y en ese sentido, yo podía llegar a afirmar incluso que cuando nosotros utilizamos la metáfora, por ejemplo, de campo, que en algunos casos utiliza gente como Bordieu para diagramar y para explicar justamente la existencia de tensiones entre distintos actores o colectivos, pues uno encuentra que hay algo que es común a todos estos grupos de hinchas, y es justamente ese algo por lo que están en disputa, y eso termina siendo el juego de los hinchas, la disputa, el partido que ellos juegan de manera articulada, pero un poco también a margen de lo que esté pasando en la cancha. Y en ese sentido, todos terminamos en el mismo campo, terminamos siendo parte de algo, y terminamos estando en un acuerdo fundamental, y es que existe algo por lo que vale la pena luchar. Y ese algo termina siendo un sentido de comunidad, algo que por ejemplo hoy termina viéndose retado cuando en el polo negativo termina ubicándose algo que sobrepasa todo este tipo de diferencias, a pesar de que aquí vemos que estos elementos no son superficiales. Y un buen ejemplo de esto que les acabo de mostrar es lo que está ocurriendo justamente hoy, cuando vemos, por ejemplo, hinchas de muchos lugares con un sentido de pertenencia muy diverso a distintos clubes que históricamente pueden tener un montón de rivalidades, pero que hoy entienden que la movilización social es lo que los conecta y lo que los ubica a todos en el mismo polo positivo de esos sistemas de valores. Entonces, en el polo negativo termina ubicándose aquello contra lo que nos manifestamos y marchamos socialmente. Entonces, pues, eso fue también, digamos, un primer campanazo de encontrar, digamos, eso que va más allá de un sentido de simple rivalidad. ¿Sí? Luego venía también el reto. Bueno, y esto cómo termina expresándose en términos sonoros. Justamente cómo esto empieza a configurar algo que podríamos decir o llamar comunidad acústica. Y en ese sentido, bueno, quiero mostrarles un ejemplo concreto de uno de estos valores que se manifiesta en prácticas sonoras concretas. Por ejemplo, ese nivel de la paternidad, ese primer nivel existencial. Listo. Pues vamos a escuchar esto. Sí, digamos, acá es bastante claro como, digamos, en el contenido textual, ¿cierto? También en la producción de, digamos, de una serie de contenidos que son hechos por los mismos hinchas. Estos videos, digamos, son otro tipo de creación que ellos hacen sobre la música que ya tienen. Y pues, bueno, en este caso, como lo pudimos ver, esto termina circulando por redes sociales. Entonces, ahí empieza también a verse no sólo cómo se materializa esa expresión de ese sistema de valores, de estos dos distintos polos y de esa lucha simbólica, sino que también se concreta y se materializa. Por un lado en el estadio, pero también en unos escenarios que corresponden, digamos, a la virtualidad. Por ejemplo, y a esos otros territorios mediados por lo digital. Entonces, esa es una de las formas en las que yo veía, entonces, que ese juego de identidad y alteridad terminaba tomando forma en las mismas prácticas musicales de los hinchas. Pero empecé también a identificar que para distintos grupos de hinchas que posiblemente se reconocían inicialmente como rivales o que no tienen por qué compartir ningún tipo de afinidad, por ejemplo, en términos de identidad, lo que sí ocurre es que comparten unas características de una serie de actividades que toman lugar en los estadios. Y ese es otro ejemplo que les quiero mostrar de eso que termina armando unas comunidades acústicas mucho más allá de esos grupos cerrados dentro de cada equipo. Y acá les quiero hablar del ejemplo de los tifos. Un tifo, les voy a escribir por acá en el chat la palabra, T-I-F-O, es un término que originariamente, o tiene sus orígenes en el idioma italiano. Bueno, tifo viene de tifoso y que quiere decir afiebrado o enfermo de fiebre. Cuando hablamos en plural en el italiano hablamos de los tifosi y ese término empezó a ser utilizado para simplemente denominar a aquellos enfermos por el fútbol, a esos afiebrados por el fútbol. Y desde esos hinchas italianos empezó a aparecer una práctica que tenía que ver con a los cantos y a estas prácticas musicales que involucraban instrumentos o voces, coreografías, movimiento, elementos visuales que podían incluir movimientos sincronizados o como les decía, la elaboración de piezas que normalmente se denominan acá en Colombia trapos, es decir, grandes trozos de tela que tienen arte gráfico, pero que se mueven y se utilizan, se ponen en performance de la mano con actividades musicales. Entonces, voy a mostrarles unos ejemplos de tifo de distintos lugares. Este primero, por ejemplo, ocurrió en Bogotá. Entonces, en este ejemplo particular ocurren dos cosas muy importantes. Lo primero es que hay un momento específico en el cual esto se hace, es decir, la realización de los tifos para los hinchas tiene unos momentos específicos, determinados, estructurados, que entran a ser parte de una especie de rito que se arma alrededor del espectáculo o del partido que se juega. Es decir, los tifos no se pueden hacer en cualquier momento. Hay una construcción colectiva sobre cuándo se pueden hacer. En este caso particular, la canción que están cantando es una canción cuyo contenido textual conmemora la realización de un gol de un jugador que se llama Henry Rojas y la canción se llama Minuto 85. La realizaron unos grupos de hinchas justamente como para construir justamente memoria de ese elemento o de ese acontecimiento. Vemos cómo entonces hay una parte donde se mueve, cierto, la pierna del jugador, otro momento en donde el balón o un trapo que simboliza al balón se mueve, cierto, y tiene como ese momento culmen en donde el gol se materializa. Entonces, justamente es todo el elemento visual, el elemento musical, el ritmo de la música también para indicar la velocidad en la cual se mueve el balón y bueno, todos estos elementos empiezan a articular justamente en un performance música, movimiento, imagen y todo alrededor de estos eventos que terminan siendo significativos, simbólicamente significativos para la reafirmación justamente de esa identidad colectiva. Además, un dato que no es menor, este gol se lo hacen en una final del campeonato colombiano a Santa Fe, cierto, entonces es, o sea, si este no es un momento justamente importante, histórico para el hincha de millonarios, pues cuál sería, cierto, y de esa misma manera entonces aparecen justamente los otros, pues prácticas muy similares. Una preguntita, ¿ese tifo se hizo una sola vez o se replica pues en cada partido esa misma performance? Bueno, hay algunos que se replican, hay una particularidad con este específicamente y es que este video que yo les mostré ocurrió en marzo de 2020, era el clásico, digamos, el clásico se denomina ese juego entre dos rivales tradicionales, en este caso Santa Fe Millonarios, y ese partido era el partido número 300 que se disputaba, digamos, entre estos dos equipos, entonces justamente al ser un número cerrado, pues tenía esa concepción de importancia como para poner en performance esto, entre otras cosas porque se lo estás mostrando a los rivales, cierto, en este caso pues pasaba que Millonarios era local, entonces tenía la posibilidad de ingresar una mayor cantidad de hinchas a diferencia de Santa Fe y para el siguiente clásico que ocurrió también en este año, pues el local era Santa Fe, entonces no tenía esta posibilidad y luego pues vino la pandemia, entonces esos son elementos que han hecho que, por ejemplo, esto no se ha replicado aún, pero no solo se hace una vez. Es una preparación para eso, ¿no? Claro, además es todo un proceso logístico, hay que ver que todo esto es pintado a mano, los trapos, que son todos estos trozos de tela que tienen un montón de diferentes diseños y contenidos, tienen un valor simbólico muy muy fuerte para los hinchas, hace parte, digamos que incluso mayor a lo que puede llegar a ser el asunto de la construcción de símbolos patrios, hay algunos, por ejemplo, que hacen referencia a la pertenencia a un barrio específico dentro de la ciudad, cuando nosotros, a ver de pronto por acá, si se alcanza a ver, bueno, sí, tribuneros, por ejemplo, uno ve constantemente en el estadio trapos que hacen referencia, por ejemplo, no sé, Bosa, Restrepo, ¿sí? Distintas localidades, distintos barrios de donde vienen justamente grupos que se organizan de hinchas, digamos que pueden compartir un territorio específico en la ciudad y que luego cuando se concentran en el estadio, pues entran a ser parte ya de un colectivo mucho más grande. Entonces, sí, perdón, ahí estás mostrando la importancia de la localidad, de la ciudad, pero no si vas a llevar a otras partes también, siga. Claro, entonces esto, Bogotá, ¿cierto? Vamos a ver este otro video que ocurre en África. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! Para no hacer muy largos tampoco los ejemplos, pero creo que es evidente estos elementos que son comunes, ¿no? Cantos, palmas, puede haber ciertas variantes que también dependen ya de características particulares de cada uno de estos lugares. Por ejemplo, por simple regulación, ¿cierto? Por normas, nosotros en Bogotá no podríamos tener este tipo de prácticas donde se incluye pirotecnia, ¿cierto? Hay una legislación que prohíbe esto, a pesar de que, bueno, a veces también esto se dobla un poquito. Pero, pues, vemos ese mismo elemento visual, el uso de unos trapos, pero con ciertas particularidades. Por ejemplo, en este caso no es común y no tiene un uso tan específico para hacer alusión, por ejemplo, a esas pequeñas localidades, ¿cierto? Dentro de la ciudad que sí ocurre y es algo muy, muy particular, por ejemplo, de Latinoamérica. Porque eso es algo que comparten, por ejemplo, los hinchas de Bogotá y los hinchas en Cono Sur. Y un último ejemplo en este sentido es en Europa. Este es un partido que se da entre el Copenhagen y el Brondi en Dinamarca. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Entonces, en este caso en particular, como les decía, este caso específico es una canción cuyos orígenes terminan estando o termina habiendo una historia alrededor justamente del origen de esta canción. Entonces, aparentemente es compuesta entre, o a finales más bien, de la década de los 50 por Hugo César Blanco Manso, pero hay una cierta polémica todavía sin resolver si era su composición original o de algún familiar cercano. Entonces vemos como, por ejemplo, desde los 50 o finales de los años 50 en Venezuela, con una circulación inicial que movida, por ejemplo, durante la década de los 60, de una tendencia que hubo de grabar principalmente en Barcelona mucho repertorio latinoamericano, ¿cierto? Como un inicio, un precursor de lo que más adelante empezaría a ser esa música del mundo, esa word music, este tipo de repertorios empezó a tener una circulación mucho más allá de Latinoamérica o, digamos, como de lo que podía llegar a ser Venezuela o Colombia. Esta canción se conoce como Rumba en el Cafetal. Muchos de nosotros la tocamos en flauta dulce durante nuestros años de colegio, pero también tuvo unas grabaciones específicas, por ejemplo, modificando los intérpretes, ya no utilizando intérpretes latinoamericanos, sino cantantes pop, en este caso de Italia, pero que cantaban en español. Eso fue muy, muy común en los 60s de esa producción discográfica en Italia, pero también pude llegar a encontrar, armando justamente un archivo histórico de esta canción, unas versiones en japonés, en este caso de una migrante venezolana, una cantante llamada Edith Salcedo, que se radicó en Tokio y que también tiene, digamos, como su versión... ...en idioma japonés. Y pues que todo esto supone... Sí, entonces lo interesante, por ejemplo, acá, como una cantante venezolana decide también modificar, ¿cierto?, y asumir esta actividad de cantar, por ejemplo, en este caso en japonés, todo esto en esa década de los 60s, ¿sí? Hasta que, pues, esta misma circulación podía llegar a producir otro tipo de creación sobre esta misma música, ya, digamos, como mediada un poquito por ese cruce ahí entre idiomas japonés y español, por ejemplo, por Edith Salcedo, y llegamos hasta, por ejemplo, acá, este tipo de versiones. Sí, donde luego los contenidos de este tipo de canciones en términos textuales también van cambiando. Aparecen incluso versiones sin contenido textual, puramente instrumentales, siguiendo una estética, por ejemplo, de Latin Jazz en Nueva York, pero también termina habiendo unas consecuencias directas de la circulación de estos repertorios en la adopción, ¿sí? O la apropiación a partir de un recurso que se conoce comúnmente como contrafactum, es decir, tomar justamente una melodía preexistente y cambiar el contenido textual para agregar lo que le interese, en este caso, a los hinchas de fútbol. Entonces, vemos cómo en Bogotá con los hinchas de Millonarios, en Buenos Aires con los hinchas de Boca y con muchos otros hinchas de equipos de este país, existen cantos que adoptan, digamos, esta melodía como contrafactum y mantienen ciertas continuidades en el contenido textual ya del canto de cancha. O sea, los ejemplos que les mostré por toda Europa y puntualmente la historia de un club italiano que adopta este canto y que justamente muestra un ejemplo de esto que yo estoy denominando hiperculturalidad sonora. Vemos cómo se da una serie de circulación, ¿cierto? De intercambios, de movimientos y flujos dentro de este tipo de repertorios y este es solo un caso, esto la verdad es que pasa con un montón de canciones. Pero en este caso particular, resulta que hay un hincha italiano de un equipo muy pequeño, de una ciudad muy pequeña que nadie conoce, no estamos hablando de un equipo con una gran visibilidad, pero pues este señor va a Buenos Aires de viaje. Un amigo decide regalarle un disco grabado por los hinchas de una barra que se llama la barra número 12 de Boca Juniors, él regresa a Italia, resulta que este señor es amigo de un capo de barra, capo que digamos es un líder dentro de la barra, que entre otras cosas es quien decide qué se canta y cómo se canta. A él le termina gustando justamente una canción que desde este CD de Boca Juniors simplemente se llamaba Dale Boca, que es la versión de canto de cancha de Rumba en el Cafetal. Y resulta que al siguiente fin de semana, pues este equipo además nunca le ganaba a nadie, ¿cierto? Es un equipo muy humilde, resulta goleando a un equipo que tradicionalmente les ganaba. Alguien decide simplemente grabar ese video, subirlo a YouTube y justamente por la rareza del resultado deportivo ese video se vuelve viral. En muy poco tiempo llega a superar los dos millones de reproducciones en YouTube y termina de alguna manera exacerbando este tipo de circulaciones o este tipo de circulación alrededor de todo el mundo. Y entonces cuando uno empieza a tener estos intercambios con grupos de hinchas, ese origen de la canción termina diluyéndose, es decir, termina incluso perdiendo relevancia. Es como, ok, sí, yo sé que esa es una canción que hace parte de un cancionero latinoamericano o digamos en nuestro caso particular. De hecho, mucha gente todavía piensa que la canción es colombiana, pero entonces termina siendo incierto hasta el punto de que termina siendo irrelevante el origen de la canción porque la circulación es tal y el nivel de apropiación es tal que pierde justamente relevancia a la pregunta por el origen. Y eso tiene una conexión con este prefijo hiper que un autor muy específico que es Byung-Chul Han decide atribuirle a la culturalidad, a la pregunta por la cultura. Él hace un análisis justamente de los alcances que puede llegar a tener lo multi, lo trans, lo interculturalidad y digamos que de base, a pesar de que, pues bueno, uno podría, digamos, hacer también un poquito de reflexión crítica frente a lo que él propone allí. Hay un elemento que es muy interesante y es que todas estas concepciones para explicar esa convivencia o intercambio entre culturas terminan siempre cayendo en esa pregunta por el origen. Como si siempre tuviéramos que caer en ese lugar de rescatar algún tipo de esencia, por ejemplo, para describir procesos de hibridación cultural o de flujos culturales. Él dice, llega un punto en el que eso termina siendo irrelevante y aparece el paradigma de lo hiper, donde nos interesa es ver las relaciones. Ver cómo es que terminan dándose unos intercambios, como les decía, exacerbados por las mediaciones digitales y que de todas maneras tiene una influencia directa en esa transformación de prácticas sonoras. Entonces lo que termina pasando es y el origen y la esencia no importa. Lo que importa es cómo tenemos intercambios, cómo esto termina armándonos como una comunidad acústica mucho más grande. Podríamos llegar a decir del orden global en algunos casos, donde de todas maneras hay un sistema o una lucha por valores y un jueguito de alteridad e identidad que de hecho tenemos común, en este caso, muchos hinchas alrededor de todo el mundo. Entonces, pues esto termina siendo un poco este tipo de hallazgos. Luego, bueno, también se podría llegar a... Voy a subir aquí un momentico, qué pena. Estoy consciente del tiempo para aclarar un poco ahí lo que vimos hacia el final ahí del mapa, con varios videos, como ese rastreo de intercambios y de difusión de esta canción alrededor del mundo a través de diferentes mecanismos. Fue parte del producto de Julián, de un prototipo de página web que hizo parte de la entrega como parte de la tesis. Quisiera... Yo tengo varias preguntas más y sé que tienes otras cosas para aclarar también, pero quisiera abrirle la posibilidad a los asistentes de esta clase abierta a que te pregunten también lo que le interesa a ellos. Entonces, si hay preguntas, tengo entendido que pueden levantar la mano o nos pueden escribir por el chat para ir aclarando o profundizando en algunos de estos asuntos que ha estado explicando Julián. También, mientras van llegando esas preguntas, yo quisiera preguntarte, Julián, tomando un paso para atrás, ¿cuál fue el beneficio para ti de tener, como dije al principio, un pie en humanidades digitales y un pie en música o musicología en este caso? Bueno, por un lado, la posibilidad de adaptar a mi tránsito curricular por la universidad el desarrollo de mi proyecto de investigación. Realmente, las preguntas y estas cuestiones se fueron transformando a medida que yo iba encontrando cómo terminaba de armarse mi objeto de investigación, ¿sí? En ese sentido, yo empecé a darme cuenta de cómo iba creciendo cada vez más ese rol de este componente, digamos, digital, entre comillas, en el sentido en el que, en un principio, cuando empecé a ver estos alcances y estas preguntas sobre este tipo de intercambios, me empecé a acercar a la idea de poder entender la cultura como hipertexto, ¿sí? Y eso empezó a acercarme justamente a los temas que tenían mucho más que ver con las humanidades digitales. Pero también porque en la medida en que yo buscaba una forma de poder establecer algún tipo de representación o de argumentación que no solo se limitara a lo textual, y que yo empezaba a ver que era necesario, como esta elaboración de este tipo de mapas, que me permitieran no tanto un ejercicio de rastreo, sino justamente poder mostrar recorridos, ¿cierto? Y allí, digamos, que también empezaba a ver como, ok, a mí el texto etnográfico me va a dar, y estas aproximaciones desde la etnomusicología me va a permitir profundidad en lo que yo quiero trabajar. Pero esa era una de las partes. Yo empecé a acercarme y sobre todo, pues, cuando se acentuó todo el tema de la pandemia, empezó cada vez a volverse ya no tanto una alternativa, sino una obligación, empezar a aproximarme a este ejercicio a partir de una etnografía digital. Entonces, por un lado estaba esa inmersión y ese acercamiento a una descripción densa de cómo es que viven específicamente los hinchas todas estas actividades, qué significan para ellos, etcétera. Pero también la dificultad, por ejemplo, de juntarme con ellos, la dificultad de no poder continuar haciendo capturas de campo y pues un trabajo etnográfico en el sentido más convencional, digamos. Entonces tuve que empezar a desarrollar este modelo donde la clave termina siendo dos elementos, que es intermodalidad y escalabilidad. Es decir, poderme mover entre la particularidad del hincha con el cual yo hablo y que me acerca justamente a esa cotidianidad, a esa realidad del hincha de fútbol, pero también entre lo macro, esos flujos transnacionales del orden global de intercambios culturales entre hinchas. Entonces eso, digamos que afortunadamente en su momento mis charlas contigo como director, con Jorge García como líder de la maestría en música y con María José Afanador también como líder de la maestría en humanidades digitales, pues me ayudaron también a encontrar un lugar mucho más coherente entre lo que fue mi paso por la escuela de posgrados y pues haber tenido siempre un pie en cada maestría. Bueno, pregunto de nuevo. Ahí hay preguntas de otras personas aquí presentes. Si no, tengo una última pregunta de mi parte. Pues tal vez tiene dos partes esta pregunta. Sé que a través de la investigación más etnográfica de conectarte con los hinchas, si bien sea en persona o digitalmente, formaste unas conexiones fuertes ahí, ¿cierto? Y uno como persona quiere como mantener esas conexiones. Quería preguntarte cómo mantienes esas relaciones personales como investigador, como amigo, como hincha. Pero también eso quizás nos conlleva a una pregunta más grande que es, bueno, este producto fue excelente, pero ¿qué sigue? ¿Para dónde va? Listo, bueno, por un lado, pues hay ciertas conexiones, ¿cierto? Con estos grupos de hinchas que pues también decidieron compartir esas experiencias conmigo. Nosotros de todas formas seguimos compartiendo actividades, por ejemplo, como... Bueno, hoy, ¿cierto? Por todo este asunto de pandemia, no tanto ir al estadio, pero sí compartir otro tipo de espacios. Justamente parte de esa noción de hipercultura supone que no solo la cultura empieza a comportarse con un hipertexto, empieza a perder esa lógica arbórea y de la pregunta por la esencia, sino que también empieza a configurar nuevos territorios y nuevos espacios de interacción social. En ese sentido, las redes sociales, justamente, los foros virtuales, espacios que en los primeros días, por ejemplo, de aislamiento por la pandemia, terminaron armándose como... Así como en condiciones normales hay torneos de fútbol aficionado, ¿cierto? Todo eso se trasladó a un lugar virtual, sobre todo a partir de videojuegos, en donde primero los futbolistas profesionales fueron los que entraron a ser parte, pero muy rápidamente todos los grupos de hinchas empezaron a hacer lo mismo. Se empezaron a armar torneos, ¿cierto? Digamos, competencias deportivas entre hinchas, mediadas por estos videojuegos, pero con el propósito, por ejemplo, de recoger fondos, para seguir desarrollando una serie de actividades que los hinchas tienen más allá del estadio. Por ejemplo, ellos hacen colectas comunitarias de mercados, cuando fue la parte, esa primera parte fuerte para muchas familias acá en Bogotá, de ya no poder contar, por ejemplo, con un mercado o con comida, cuando fue el famoso cuento de las valletillas rojas, ¿cierto? Para anunciar que alguien la estaba pasando muy mal. Bueno, hinchas de millonarios, por ejemplo, hicieron colectas, yo participaba con ellos justamente en estos torneos, para luego, por ejemplo, poder llevar estos recursos a esas casas y a esos hogares. Hoy todavía se sigue haciendo eso. Obviamente, pues la coyuntura específica que estamos viviendo hace que esas actividades se orienten hacia otros lugares, pero pues esas relaciones siguen allí. En ese sentido, para mí quedó muy claro que este acercamiento, no solo a este grupo en particular, sino a cualquier grupo social con los que uno tenga un intercambio desde la academia, debe darse en términos de la interlocución. Ellos no son fuentes de información, sino justamente son personas que necesitan a alguien que hable con ellos desde la academia. O más bien, nosotros de pronto desde la academia necesitamos hablar más con esos grupos sociales. Y brevemente, ¿para dónde va tu investigación? Y bueno, esto hace parte de mi tesis doctoral. Pasa que lo que cambia es un poco las dimensiones del trabajo. En mi tesis doctoral yo estoy buscando justamente esos flujos o unas descripciones, un acercamiento a estos flujos, ampliando los grupos de hinchas en Bogotá. Yo también desarrollé un trabajo en Cali. Y también esos cruces que hay entre puntualmente la ciudad de Buenos Aires. Entonces, encontrar también cómo han sido esos flujos y cómo de alguna manera se sobreponen esas expresiones culturales y sonoras entre particularmente Buenos Aires y Bogotá y Cali. Y ahí lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias, Julián, por todo. Gracias a los que asistieron. Y tengo entendido que hay otra actividad ahora, otra clase abierta. Entonces, que la disfruten. Y Julián, muchísimas gracias. Súper, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias a ti, Ian, por la invitación. Y bueno, nos estaremos viendo y escuchando. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego.